Un avión de tipo Airbus 320 operado por la aerolínea alemana German Wings y propiedad de Lufthansa se estrelló esta madrugada en una zona remota de los Alpes franceses. La compañía aérea confirmó que en el vuelo que viajaba de España a Alemania iban 150 personas, de ellas 144 pasajeros y 6 tripulantes. La mayoría eran de origen alemán y español. Horas después del accidente, el presidente de Francia, François Hollande, descartó que hubieran sobrevivientes. En tanto, las labores de rescate de los cuerpos tomarán todavía varios días. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.